Ayer recordamos que pues tristemente dimos la noticia de que José Manuel Zamacona, el integrante y vocalista principal de los Yonix, había fallecido este domingo a los 69 años de edad. Pues ayer se llevó a cabo su velorio, él falleció a consecuencias del COVID-19 y como bien saben pues había estado ingresado hace un mes en el hospital. En Acapulco una multitud le dijo adiós al cantautor, más adelante su hijo José Manuel Zamacona Jr. habla con Hoy Día sobre la muerte de su padre. Y además veremos el homenaje que le hizo su compadre Marco Antonio Solís con quien interpretaba esa famosa canción de Te vas a arrepentir. Está el mundo del regional mexicano muy triste y estamos de luto.